En este caso vamos a hablar un poco de economía, para ello nos acompaña el licenciado Javier Milanesio. Bienvenido Javier, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitar. Por allí los temas que abordamos en este segmento tienen que ver con términos con los que no estamos muy familiarizados y sin embargo son aportes importantes porque nos atraviesan como sociedad nuestra vida cotidiana. Hoy un poco que la idea era hablar respecto a si se podía invertir en algo, hablando de la persona que está en su casa, mirando la tele, cuáles son las opciones y si hay algunas que son inalcanzables o no, porque por allí uno cuando habla de bolsa de valores, mercado bursátil, suenan palabras tan lejanas que no sé si... Sí, como que el común de la gente no está acostumbrado a hablar del tema, pero que en realidad es tan accesible como ir quizás a un banco y hacer un depósito en plazo fijo quizás. O sea, con algunas cuestiones quizás administrativas, pero en el fondo es accesible. Creo que de por sí nosotros como sistema tenemos dos sistemas. Uno que es un sistema bancario que es mediante el cual los bancos toman el dinero y prestan a las empresas y existe un sistema que no explotamos mucho nosotros en Argentina que es el de mercado de capitales, que tiene una autoría distinta que es la Comisión Nacional de Valores y que básicamente permite a las empresas poder acceder a fondos y a los ahorristas poder ahorrar e invertir en esas empresas y en empresas que quizás conoce y que están en el medio. Creo que lo importante de todo esto es entender que en el sistema bancario el que analiza el crédito, el que presta el dinero y el que recibe la utilidad es el banco. O sea, donde el banco toma el dinero de la gente, le paga una tasa y luego lo presta a una tasa diferente y básicamente ahí está gran parte de la rentabilidad de los bancos. Mientras que en el mercado de capitales básicamente lo que se hace es que el ahorrista pueda prestar y no tener ese banco como intermediario. Donde las instituciones a los que buscan es dar información, exigir la información al que va a pedir prestado dinero y también el que presta por una cuestión de lado de dinero o de lo que fuere, para que esa rentabilidad de esos ahorros puedan obtenerse y quizás obtener una diferencia quizás superior a lo que podría obtener hoy e invertir en un banco, ahorrando en un banco. Respecto al sistema bancario que de alguna manera, como vos decís, es el que más conocemos, ¿cuáles son los riesgos de invertir en este otro tipo de mercado? Y básicamente son, primero uno tiene que interiorizarse en cuáles son los instrumentos, pero como riesgo como tal, en definitiva encontraríamos algún riesgo en el cual si el sistema fallara, así como también puede fallar el sistema bancario y no incumplir, pero básicamente lo que busca el mercado de capital es darle transparencia para que yo pueda invertir. A ver, vamos quizás a un ejemplo. Una empresa puede necesitar fondos y emitir un bono para financiar un proyecto productivo. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, por ejemplo, Mediterránea había colocado obligaciones negociables que serían títulos de deuda para financiar proyectos. Mediterránea es la generadora acá que tenemos saliendo de Río Cuarto, en la misma ciudad. Bueno, ahí es una colocación, por ejemplo, en dólares, pagando una tasa del 8% en dólares. El sistema lo que hizo fue exigir la información contable, calificar, ver de que en realidad cuáles son los riesgos que tienen como empresa y esa es la información que mediante asesores el ahorrista puede acceder a ese tipo de financiamiento, a ese tipo de inversiones y recibir quizás ese beneficio de un 8% en dólares que no podría obtener en un sistema bancario, por ejemplo. ¿Son inversiones de largo plazo? Hay inversiones de corto plazo y de largo plazo. Quizás la más conocida de corto plazo es lo que conocemos como las letras del tesoro, que estuvieron de moda hace unos meses atrás, donde llegaron a pagar hasta por encima del 30%. Hoy están pagando tasas anuales del orden del 23-24% en pesos, por ejemplo. Que está un poquito por encima de lo que pagaría un plazo fijo, por ejemplo. Y esas son inversiones que van de 30 a 90 días, o sea, el inversionista o el ahorrista decide cuál es el plazo que quiere invertir o colocar ese dinero. Y después están las de largo y mediano plazo, que básicamente puede ser o comprar participación o acciones de empresas, que en eso no se necesitan grandes fondos, o comprar títulos de deuda, como hablábamos recién de obligaciones negociables. Esto que decías respecto a los fondos, quiere decir que es un tipo de inversión no solamente para la empresa o la pyme, sino que también la persona física, el ahorrista común, principiante me animo a decir, también estaría en condiciones de incursionar. Acá lo importante es estar asesorado, buscar un asesor que nos muestre cuáles son los riesgos, pero en realidad la accesibilidad es para todos. De hecho, hace un momento, por ahí un poco, os me hago un poco, uno puede, por ejemplo, invertir en sectores de la economía que uno puede considerar que son rentables y que dan rentabilidad. Por ejemplo, analizaba sectores como la generación de energía en Argentina. Haber invertido en acciones de ese sector, está bien, analizó desde un índice, pero hay acciones que crecieron más y otras que crecieron menos, pero en los últimos 12 meses tuvieron una rentabilidad en peso por encima del 100%. O sea, ahí lo importante es asesorarse si uno quiere, pero como una inversión quizá un poco más riesgosa porque hace falta tener un poco más de conocimiento. Pero también puede hacer préstamo de dinero, que en el fondo sería esto, las letras del tesoro es un préstamo en días, o la compra de obligaciones negociables, que dependiendo de los plazos hay obligaciones que son de 24 meses, 48 meses, otras que son a 7 años, dependiendo de lo que uno busque. Lo que sí es como que hay un abanico importante de oportunidades y de opciones y creo que al común, que es el sistema bancario, genera un beneficio superior. Y creo que también por ahí se una analiza la estadística de Río Cuarto de la zona. En los últimos, históricamente en Argentina en realidad, Río Cuarto fue una zona que depositaba mucho dinero en los bancos, pero se una analiza la cartera de créditos a empresas de esta región siempre fue por debajo. Es decir, nosotros aportamos al sistema nacional siempre dinero, pero los créditos no lo permitían. Entonces, por ahí, el hecho de intentar desarrollar esto quizás nos podría estar permitiendo que nuestros ahorros se traten de volcar a inversiones locales, que es donde vivimos, donde seguimos viviendo. Todavía la sociedad es un poco reticente, por desconocimiento, imagino. Sí, es una cuestión cultural, creo que es un proceso lento, pero creo que vale la pena intentarlo porque creo que permite en definitiva que todos los recursos y los ahorros que podamos tener nosotros los podamos volcar al sistema productivo y potenciar en definitiva o incrementar el bienestar de la región, que creo que sería lo importante para todos. Está clarísimo, Javier. Muchas gracias por tu aporte. Y los esperamos la semana que viene para seguir dialogando respecto a los temas económicos. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu visita. ¡Vamos!